Una imagen, una imagen dice más que mil palabras, es, es el Tren Maya, es una realidad, ahí, ahí va a bordo el presidente Andrés Manuel López Obrador en este recorrido de supervisión que inició en Campeche y que culminó en Yucatán. Estas imágenes que demuestran el majestuoso Tren Maya recorriendo el sureste mexicano, el presidente Andrés Manuel López Obrador de manera personal encabezó esta supervisión a su paso, a su paso la gente, le gritaba, le gritaba al presidente, borras, apoyo, respaldo a un presidente que ofreció, que ofreció que iba a culminar esta obra antes, antes de que concluya. Su mandato en este año, por cierto, y lo dijo en Campeche. Mira estas imágenes, una toma aérea de este Tren Maya, ahí, ahí va a bordo el presidente Andrés Manuel López Obrador haciendo historia un tramo, un tramo que ha sido construido con manos de mujeres y hombres mexicanos, con empresas mexicanas, pero también con la participación de ingenieros militares a quienes hay que hacerles también una amplio reconocimiento. Y mire por tierra Yucatán, se viste de gala al grado que el propio gobernador andaba presumiendo el Tren Maya y al interior. Observe estas imágenes, Lorenzo Meyer, pero también a bordo, el secretario de Hacienda Ramírez de la O, quien ha logrado lo que parecía imposible, quien han estado estirando, estirando hasta donde es posible la sábana sin incrementar impuestos en nuestro país, se logran estos proyectos de infraestructura. Esta imagen fue captada al interior, ahí vemos a la canciller, a la secretaria de Relaciones Exteriores, mientras que algunos decían que era imposible, y sobre todo los panistas decían que era imposible. Escuchen ahora, panistas, a su gobernador, al gobernador de Yucatán, hablando del Tren Maya. Hola, ¿cómo están? Pues estamos aquí en la estación del Tren Maya de Campeche, la cual todavía está en obras, y pues nos vamos a subir al primer recorrido del Tren Maya, como ustedes pueden ver, este es el primer tren. Pueden ver de este lado, que es el fondo, y pues la locomotora de adelante está aquí. Bueno, pues ahí les voy a estar platicando de cómo nos va en este recorrido. Cuando usted escuche que un panista critica el Tren Maya, enséñale este video y la sonrisa del gobernador Vila, del gobernador panista de Yucatán, quien presumió el Tren Maya, y qué bien que lo haga, iba también arriba del Tren Maya al faro. Por cierto, dicen que se perdieron unos tornillos, usted quien cree que sea el principal sospechoso, por cierto, también estuvo el empresario Carlos Slim, sí, el de Grupo Carso, estuvo en este evento, pero también en el informe del presidente Andrés Manuel López Obrador, que tuvo verificativo en Campeche, y desde donde el presidente ofreció que el Tren Maya estará listo antes de que concluya este año. A inaugurar también, en diciembre, el Tren Maya. Ya lo saben, son 20 estaciones y 14 paraderos, se comunicarán pueblos, se transportarán por rampidez y seguridad a pasajeros y a turistas nacionales y del extranjero, por cinco estados del sureste, van a poder visitar una mística, bella región de playas, selva tropical, flora, fauna nativa y majestuosas ciudades del México antiguo, tanto prehispánicas como esta bella ciudad colonial de Campeche. Hoy por hoy, esta obra de mil 554 kilómetros es la más importante que se esté construyendo en el mundo, esta obra. Su importancia no sólo tiene que ver con la ingeniería civil, ferroviaria, también con su dimensión económica, ecológica, turística y cultural. Aquí quiero agradecer a las empresas que están trabajando en la construcción del Tren Maya. Porque han cumplido, están haciendo un trabajo de muy buena calidad y es un orgullo que se vuelva a poner en alto la ingeniería civil de México, como lo fue en otros tiempos. Una realidad ya prácticamente el Tren Maya, ¿qué sienten ustedes de estar acá? Pues la verdad mucha emoción, yo creo que va a haber demasiados beneficios por lo que está haciendo el viejito, siento yo que nos ha apoyado demasiado y con esto va a haber muchos beneficios porque acá hay artesanos, hay muchas ventas para que el pueblo se beneficie económicamente. Es algo que parecía imposible, se luchó mucho señora. Así es, así es, pensamos que eso no iba a ocurrir, pero ahora vemos una realidad. ¿Qué significa para usted estar acá hoy que va a pasar el presidente y hoy que ya toma forma este Tren Maya? Estamos contentos, queremos saludarlo, pues también quizás no vamos a poder hablar con él, pero para saludarlo y darle gracias porque también nos ha llegado muchos apoyos de su parte y estamos muy agradecidas con él. ¿Y ustedes los jóvenes qué opinan del Tren Maya? Sentimos que estamos viviendo un momento histórico para el país y lo que está haciendo él es algo que no se ha visto en muchos años, está literalmente transformando el país y en esta ocasión le prestó atención al sureste de México. A ver, porque este lugar es hermoso, digo ahorita yo que venía en carretera, pero explíquele a la gente que tal vez no conoce porque cuando usted me hablaba de que hay artesanos, de que hay, ¿qué es lo que podemos encontrar en esta localidad que seguramente va a ser un atractivo para quienes visiten este Tren Maya? Este, hay unos bordados de hilo contado, hay un puestecito que una señora viene de años trabajando, haciendo eso y también hay unas canastas de, ¿cómo se llama? ¿Mimbre? Ajá, de, no, ¿cómo se llama esta? Esta matita, vejuco, ajá, de vejuco, ajá, para hacer unos canastros, para hacer, este, pues hay muchas cosas que, que va a beneficiar, siento yo, al, al, este... Este por acá era imposible pasar, que si no fuera ahora por el tren, ¿no? El turista que llega a Cancún, ¿cuándo iba a venir acá? Exactamente, exactamente, y ya, pues me imagino que, que van a, encontraron muchas piedras, este, labradas, van a terminar de hacer, me imagino, un, no sé, algo, ajá, zonas arqueológicas, para que puedan. Muy bien, déjeme pasar a preguntarle a ustedes, porque la veo muy sonriente, a ver, cuénteme, cuénteme, ¿qué significa para ustedes estar acá, primero de septiembre? Y, ¿por dónde va a pasar el presidente? Pues, tenemos gusto de ver lo que va a pasar, yo le digo, mi hermana, vamos allá, le digo, vamos a saludar al viejito, le digo, porque demasiado, sí, apoyo. ¿Sí lo quieren a López Obrador acá? Sí, sí, porque él ya dio mucho apoyo, mucho apoyo a la gente. Señora, le quiero preguntar, gracias, muy amable, venga acá, venga acá, ¿sí quieren al presidente acá? Sí, 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 lo queremos, queremos al presidente, queremos también verlo cruzar con el tren que fue su proyecto de él, y, este, pues, estamos emocionados, estamos esperando, a ver que cruce, aunque no vamos a estar cerca de él, pero vamos a ver que cruce en él. Por lo menos a saludarlo, a saludarlo con el Tren Maya, que él propuso, y ahora vemos que ya está, ya está aún más, creo que un 80% de avance. El Tren Maya es una realidad, y en Tenabo se está edificando uno de los parajes. Señor, buenas tardes, explíqueme un poquito qué significa Tenabo. Es un lugar donde se mide por palmos, es lo que significa, por palmos. ¿Qué significa para usted ahora, como poblador, el ver el Tren Maya? Pues, un cambio rotundamente que va a tener el municipio, y todo el municipio, algo que no se esperaba, que ya nos tocaba, ya es hora que nos toque algo de una, una, este, construcción de esta magnitud, una, una, que, este, yo siento que nos va a ir un, un, un giro, se puede decir, al 100%, tanto en lo que se refiere a los comercios, aquí se da mucho limón, ciruela, zapote, y yo pienso que nos va a ir muy bien. Desde el aire, en 360 grados, con transmisiones en vivo desde el lugar de los hechos, con la mayor tecnología, pero sobre todo, con objetividad e imparcialidad. Noticiero en redes. Honestamente, te informamos.